Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a todas y todos a mi periscope de esta mañana. Feliz miércoles, es un día bello acá en Port Lauderdale y estoy tan honrada de estar aquí con ustedes desde la playa. Así que esta mañana lo que voy a hacer es que no les voy a enseñar tanto mi cara, les voy a enseñar el mar para que lo vean, para que tomen esa energía que tiene el mar y el sol para darnos. Entonces, vamos. Aquí está la playa tan bella acá en Port Lauderdale y esta mañana estuve, he estado sintiendo tanta, tanta energía en los últimos dos días que de verdad tuve el sentimiento de tener una lectura de una baraja. Lola Talk, estoy tan cerca de ti, qué lindo. Gracias por decirme, cariño. Bueno, esta mañana vamos a hacer una lectura para ustedes y es una baraja solamente y esta es una de las tarjetas más poderosas y me tengo que dar la vuelta para que el sol brille en la tarjeta. Acá está. Y es el uno, la manifestación. Y esta tarjeta es tan, tan, tan poderosa, de verdad que es una de las tarjetas más poderosas de estas barajas. Y la manifestación, les voy a enseñar nuevamente acá el cielo y el mar en lo que hablo, pero esta tarjeta de la manifestación significa tanto en este momento. Ahora, ahorita todos los cosmos están alineados para de verdad apoyarnos con nuestro poder, con la manifestación. Qué lindo. Gracias, Betty. Bienvenida, Betty. Bienvenida, Melissa. Gracias por estar aquí conmigo, chicas y chicos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes dándole amor y inspiración. Hola, hermosa. Hola, Medina. ¿Cómo estás? Es un poquito difícil por el sol en los ojos, pero los estoy, los estoy leyendo. Ok, la manifestación es el tiempo. Es el tiempo ahorita. El universo está completamente en apoyo de nosotros. El universo está planificando en nuestro beneficio, ¿verdad? El universo está diciendo, les voy a enseñar acá un poquito más. El universo está diciendo que este es el momento ideal en el mundo, en el momento ahorita, para de verdad estar en conexión con nuestros deseos. Para comenzar a manifestar todo lo que queremos, para dejar ir las energías que ya no nos están sirviendo y atraer todo lo que es en nuestro mejor bien. ¿Verdad? Es un tiempo crítico donde podemos fortalecer todo lo que queremos, toda la energía que necesitamos ahorita. Ahora, ahorita es ese momento. Entonces, hoy los invito, las invito a que de verdad se enfoquen en qué quieren manifestar. Porque este viernes es luna nueva. Y con la luna nueva es un momento ideal para de verdad enfocarnos en crear, en manifestación. Y no es coincidencia que esta tarjeta de manifestación salió hoy. Este es, este es, este es, este es el momento. No podemos esperar hasta el año nuevo, no. El año nuevo no significa nada, es un día como cualquier otro. Pero la luna nueva, este momento ahora, cuando el universo nos está diciendo, nos está apoyando, los angelitos están diciéndonos, pónganse a hacer las manifestaciones. Este es el momento. Este es el momento. Así que comiencen a escribir todo lo que quieren, todos sus deseos. ¿Verdad? A ponerle energía positiva a esos deseos. A agradecer, estar en este espacio de agradecimiento como que ya está aquí, ya lo manifestaron. Porque el universo nos está diciendo que somos seres poderosos. Somos seres que todo lo que deseamos nos va a venir. No hay duda. Yo no tengo ninguna duda que todo lo que ustedes quieren y todo lo que yo quiero ya está aquí. Ya está aquí. Simplemente no lo estamos viendo. Así que este es el momento para abrir los ojos y ver exactamente lo que deseamos manifestarse en nuestras vidas. Y estoy tan, tan, tan feliz y contenta que el universo está apoyándonos. Que el universo... Hola, Friki. Hola, Friki. ¿Cómo estás? Hace días que no te veo. Espero que estés bien, cariño. Estoy aquí desde Fort Lauderdale. Enseñándoles acá a la playa a todos ustedes para que de verdad tomen esa energía. Tomen la energía de apoyo. Todo el cuidado que nos da la madre naturaleza. Y usen esa energía. Enfóquense en todo ese apoyo que nos brinda el universo porque ese mismo apoyo es la energía que nos va a llevar a la manifestación de todo lo que queremos, de todo lo que deseamos. ¿Ok? Entonces, hoy los invito a que entren a este espacio, que suelten lo que no necesitan de sus vidas y que comiencen la manifestación. Cute, have an amazing day. Enjoy the gorgeous weather. Gracias, gracias, Betty. Bien, gracias, extrañándote, verte. Ya andas en Miami o donde viviste. Estoy en Fort Lauderdale. Estoy en Fort Lauderdale ahora. Entonces, sí, estoy acá. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Y hasta mañana, recuérdense, esta es la tarjeta. La tarjeta del día, la tarjeta de la manifestación. Pónganse a visualizar todo lo que quieren manifestar. Y siempre aquí apoyándolos. Le mando mucho amor y cariño. Y hasta mañana, tengan un día muy, muy apasionado. Chao. Chao. Chao.